Hola, soy Tori. ¿Espera a alguien o solo es usted? Solo soy yo. ¿Está lista para ordenar? La verdad, solo necesito una cosa y es que te alejes de mi hija de una vez por todas. Espere, usted... Sí, lo soy. ¿Vino hasta mi trabajo? Bueno, intenté hablar con tus padres, no devuelven mis llamadas, gran sorpresa. ¿Debería haber pateado tu puerta? ¿Es más tu estilo? Todos los días en mi casa veo recordatorios del desastre que dejaste. Veo a mi hija cubriendo sus moretones y cicatrices. La única razón por la que no estás tras las rejas es porque ella me pidió que no prolongara este tormento. Así que puedes tener tu torneo. Pero si le tocas un solo cabello antes de eso, estarás fregando retretes en prisión el resto de tu vida. Si tienes suerte. Disculpe, señorita, creo que mi sopa está lista ya en el mostrador. Sí, un momento. Debería irse. Lo haré. No vine a hacer una cena, solo a entregar un mensaje. Pero necesito saber que lo recibiste. ¿Y qué pasa si no? Bueno, entonces sería un error. ¿Está todo bien, señora? No lo sé. ¿Qué dices? Señorita, no quiero sopa fría. ¿Quieres cerrar la boca? No más. Quítate el uniforme. Ya tuve suficiente. Estás despedida. Muchas gracias. Sí, este lugar obtuvo una B en la inspección. Esconden el cartel para que no lo vean. Y vi a uno de sus cocineros mojar sus bolas en el miso. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Sabe qué? Puede cancelar mi sopa. Rayos. ¿Rayos qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo...? Rayos. ¿Cree que esto lo compensa? ¿Dejaré esto en mi puerta? No necesito su compasión. Solo me aseguraba de que tú y tu familia tuvieran suficiente. Sí, yo alimento a mi familia. ¿Por qué no hablamos? ¿Podemos ir a mi oficina? No podemos hablar aquí mismo. Muy bien, creo que... ¿Podríamos bajarle el tono? ¿Ah? Sabes, Gandhi dijo una vez, nadie puede lastimarte sin permiso. De un paso más y lo parto a la mitad como un lápiz. Solo quiero que todo eso termine. Sí, bueno, no se preocupe. Todo acabará pronto. Cuando humilla a su hija en el Old Valley delante de todos. Gracias por encender ese fuego en mí. Lo necesitaba. ¿Pero qué hice? ¿Por qué tuvimos que llegar a esto? Ah, Sheila trabaja para nosotros desde hace 10 años. Es como de la familia y antes te encantaba cuidar a Zundie. Oh, hola. Eso no cambia el hecho de que este es el último lugar donde me gustaría pasar mi sábado. Mucha gente la pasa peor que tú. Sí. Dije que era el último lugar donde quería pasar mi sábado. Es más bien el primero. El príncipe intentó subir la montaña. El dragón me llevó hasta allí para devorarme viva, pero luego el valiente príncipe me rescató. ¿O es el príncipe que le robaste a otra princesa? La otra princesa ya no salía con el príncipe. En fin, el dragón sopló fuego al príncipe y derritió su espada. Y ahora yo tenía que salvarlo para... ¿Usando qué? ¿Un arma como, no sé, una pulsera de púas o unos nunchakus? No, solo... cantando una canción mágica. Oh, ¿y cómo era la canción? Sí, cántanos la canción. ¡Sí, la canción! Hermoso dragón, mejor ve a dormir. El sol ya se oculta y las ovejas de mí. ¡Guau! Y pensé que eras mala para pelear. ¡Guau! Pero la historia no termina ahí. Verán, la canción no durmió al dragón. En cambio, lo convirtió en una bruja malvada. Y la han visto en las fiestas infantiles por todo el valle. Y la única manera de destruirla es con una bomba de brillo. ¡Oh, miren! Ahí está ahora. Intenta mezclarse con la gente. ¡Muere, bruja malvada! Hola, cariño. Lamento llegar tarde. Interesante lección. ¿Quieres verte como esfera de discoteca? ¡Oye! No hay descansos. ¡Tori, espera! ¿Qué es lo que quiere? Siento mucho lo de Sam. Sí, dígaselo a ella. Lo haré. Pero no puedes culparla por estar disgustada contigo. Escucha, sé que la situación con tu madre es difícil. No, no lo sabe. Así que, ¿por qué no se mantiene al margen? Bien, lo haré. Solo... Debes saber que el mundo no está en tu contra. Tiene que haber alguien en tu familia que pueda ayudar. Nadie en quien confiar. Pero no importa, puedo manejar mi basura. Bien. Nadie te ayudará si no lo permites. Pero si lo pides, tal vez te sorprendas. No, no importa, no importa. ¡Gracias! No, no importa. No, no importa. No, no importa.